¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Quiero resarcirme de lo que ha pasado en el último vídeo, ¿vale? Quiero llegar al número 13 de esto, conseguir esos 1000 de orito, ¿vale? Quiero debilitar a 5 jefes monstruos, ese es el objetivo de hoy, ¿vale? Quiero conseguir esos 10.000, ir a la tienda y comprar estas de aquí. Vamos a comprarlas ya y vamos a reponernos de oro, ¿vale? Porque es que esto, el último vídeo fue auténtica basura. Vamos aquí a reclamar 8.000 de orito más, perfecto. Y estamos a nada de conseguir a Nita. Nita, uno de mis personajes, por no decir mi personaje preferido en Brawl Stars, la verdad, me gusta mucho. Es muy polivalente, me parece a mí, la verdad. También Colt, pero Nita siempre me ha gustado, siempre me ha gustado. Gemas a Go-Go. Puedo conseguir esas gemas perfectamente, si no la lío, como en el último vídeo. Me he calmado un poquito, me he calmado un poquito, la verdad, del último vídeo. He parado un poquito de grabar porque ha sido auténtica basura, auténtica vergüenza, lo del último vídeo. Vale, vamos aquí directamente. Vamos con la gallina. Me hace gracia lo de la gallina, no sé, la verdad es que nunca la he parado a analizar si es buena o no es buena. Siempre la cojo, pero no sé si realmente es buena la gallina. Vale, ya vamos a empezar con Shelly. Vamos a por un lanzarrocas. Esto al final me tuvo que dar el maldito lanzarrocas. Un golpe. Vamos a por estos de aquí. Venid para acá. Vamos a fusionar esto que así me sale barato. Vale, se fue corriendo. No entiendo realmente por qué se fue ese corriendo, porque yo creo que me podía debilitar. Igual se vio un poco tocadete de haber tratado, de haber intentado matar a este. He visto tarde la bomba. Vamos aquí. Tengo cuatro solo, eh. Vamos a por este lanzarrocas. Está ya medio tocado. Así que perfecto. Ese lanzarrocas no nos está viendo. Vamos aquí a abrir. Vamos a por Bo. Aunque tenía que haber cogido el bárbaro, creo yo. Vamos a coger esto. Venga. Una gemita más. Tiramos esto. Lo hemos liado. Lo hemos liado porque no tengo... Me tiene... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vamos a por un bárbaro. No tengo malas gemas, pero tampoco es una barbaridad. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a por este. Vamos a por otro personaje más. Vamos a llevar al tigre. Lo gastamos. Que creo que en este vídeo, si me quiero resarcir de la vergüenza del último... Debo hacerlo. Vamos terceros. No estoy yo muy convencido de lo de las unidades mega que se gasten, la verdad. Vamos a por la bruja. Que nos salgan ahí esqueletos que siempre pueden ayudar. Vamos a por la bruja. Vamos. Como tenemos que debilitar a estos jefes... Ah, que no lo debilité. Me... Se... Se arrolló contra mí. Hizo un desenrollar. Nadie coge esto. Pues lo voy a coger yo Vamos aquí 178 Aquí hay más gemitas Se van corriendo Vamos con 206 Vamos a coger alguna más Que ahí hay uno que está Luchándome el primer puesto Creo que he quedado primero Sin pasar vergüenza Primera partida Primer puesto Nos resarcimos del último vídeo Esta vez sí 414 monedas Llegamos a lo que queríamos Estos Y cofre picardo Que tenemos ahí bien cerca Por 4 Pero no vamos a conseguir Tanta gema en el vídeo De hoy Gemas a gogo Nos llevamos esto Y vamos a seguir Dándole No tenemos Puedo coger Un par de tickets ¿No? Podría haberlo hecho Así sería interesante Ir abriendo cofres El orito también Estaría bastante bien invertido Duos dinámicos Pues vamos a empezar Con los goblins Como os digo siempre Vamos siempre A por otro Nos dan al final Pues vamos a ir Con gallinas Esto por aquí Como son duos Vamos de dos en dos Pues está bien Porque enseguida Tienes fusiones Del goblin Vamos a por él Bueno Se nos ha escapado ahí Pero no vemos nada mal Vamos a darle gallinita Otra fusión Esto mola Porque Es lo que te digo Puedes hacerte Fusiones rápido Vamos a tirar aquí El cañón Que ayude Un poquito Tenemos por aquí Nos ayuda esto Tengo que coger Algo de peso Algo de peso Pues vamos a coger Bárbaro Conseguimos esto Una lanzamos Necesitamos Oritos rápido Me parece bien esto Conseguimos orito Y otros bárbaros Otros bárbaros Fusionamos Tiramos otro cañón Siete Ay que mal esto Siete Contrincantes Somos Ven para aquí Ven para aquí Amigo Me han debilitado No Pero que pasa No Y lo han lanzado Mal Tío Pues médicos Conseguimos esto Tengo que escapar De aquí Solo tengo Duendes Que no me viene mal El orito Pero no es suficiente Orito Para lo que yo necesito Y me quedo ahí Un poco rimoso Vamos a conseguir Esto aquí Esto por aquí Barbaritos Y no consigo fusión Pensé que tendría fusión Vamos aquí Nada bien Esta No he tomado malas decisiones Creo yo Pero se me ha escapado Aquí La partida No puedo meterme No puedo meterme Tengo que quedarme Séptimo Porque No tengo aquí Para pelear Suficientes tropas Sexto Alguno se asusta Pero No va a ser suficiente Este tiene 17 Solo Nosotros 24 Pero tenía mejores tropas No quedo Nada No consigo nada No consigo nada Sexto puesto Nada convencido De esta partida El escuadrón SPS Yo creo que Me vencía A mi No quiso pelear Pero yo creo que me vencía Vamos a ver la tienda Vamos a coger unos tiquecitos Y al menos Jugamos y abrimos ¿No? Buf Seis mil Nos compensa Ya que no tenemos Reina arquera Al menos que nos pueda tocar Algo ahí ¿No? En el En el cofrecito Vamos allá Senda Serpente Antesaparición real Esto hay que ir detrás De él constantemente Vale Voy a empezar Con Bárbaro Vamos a por él Rápidamente Y hay que seguirlo A muerte La rabia es que aquí Me están dando Dos esqueletos Consigo Esto Y me llevo A Selly Se fue por aquí ¿Verdad? Sí Ese es el mío No Me lo ha matado Tío No me lo puedo creer El macho Vale Vienen los dos A por mí Al menos Vale Bueno Volvemos a una senda Un poco normal Pero Que Selly Tenga que tardar Tanto En Conseguir esto Tío Es decepcionante Tío va a venir a por mí hasta que no pueda más no puedo estar escapando constantemente pero es lo que me toca vamos con Dinamite dentro de lo que hay me he librado aquí de una muerte segura aquí esqueletillos al menos me llevo algo de orito otro Dinamite vale ya un poco más de calma estamos séptimos hay que ser conscientes de ello y ya está somos los últimos en la cadena alimenticia los primeros que quieren quitarse de en medio ¡buah! ni de broma vale objetivo conseguir un cofre esqueletillos vamos a por otro cofre que tenemos monedas vale voy a ir a por el baby dragon y me han mandado para el pelo tío es que qué vergüenza ¿me das unas gemitas? sexto ¡buah! chaval de mal de bien a mal esta partida un poco rara un poco rara esta a ver qué nos da este cofrecito es especial normal es que perdemos no tenemos buena racha y vamos a jugar una última partida nada mal empezó el vídeo pero vamos cuesta abajo pero bueno vamos a a ver qué pasa a ver fusión inicial empezar con bárbaro estaría muy bien ¿qué quieres que te diga? empezar con bárbaro estaría muy bien pues eso acabo de decir pues vamos a cumplirlo aquí vamos a coger esta furia que venga esto ¿le gasto la furia con esto? sí le gasto la furia con esto quiero ir rápido a conseguir botín botín ¿no me quites el cofre? vamos con Bo y esta es donde se ha ido me ha regalado este su vida vale eh y la llavecita que me dan siempre ah que no la he cogido vale esto ha sido muy raro no es lo común ¿vale chicos? hay uno que me ha regalado ahí su vida de buenas a primeras vamos a chetarnos de bárbaros vale conseguimos esto vale debilitamos a este que es un objetivo que tenemos ahí nos falta vamos a intentar terminar el vídeo consiguiendo el objetivo este vale vamos con otro Bo quiero que salga otro jefe vamos a buscarlo aquí nos entretenemos con este y vamos a por este jefecillo que aparte nos viene genial vamos con Bárbaro mochilo eliminado cogemos esto otro Bárbaro fusión y me quedaría uno ¿no? nada más un jefe por conseguir vamos con Bo Kaiju es jefe pero no quiero este jefe realmente me da muchas gemas conseguido el objetivo vale no le hemos hecho nada mal el cañoncito nos está haciendo aquí de oro nos vamos a llevar otro Gregg que tampoco nos aporta mucho pero vale que vengan aquí nos estamos haciendo de oro en esta partida nos quitamos dos Kaijus esto es increíble hay a veces que me responde mal una mejor partida que pude haber hecho sin duda 210 gemas y me quedo y me quedo con un cofre pendiente de coger y ya no podía coger esos de ahí terminamos muy bien espectacular hemos debilitado a 1 2 3 4 y fijaros con respeto al segundo 150 gemas de diferencia chaval partidaza debe ser la mejor partida que he hecho no en la que más gemas he conseguido porque creo vamos a ver si aparece creo que en una hice 290 gemas reuní 290 gemas 2 selis bueno acabamos con esto con esto y el desafío conseguimos los 10.000 que tanto queríamos y anda se puede ya coger esto pues ya para el siguiente vídeo empezamos a hacer esto monstruos combo específico combo completa las misiones el día 7 para conseguir esta recompensa pues mira que bien a ver el récord el récord de gemas aparece aquí récord de gemas récord de gemas 475 pues fijaros me quedaba yo me quedaba yo ahí tal y super jefes eliminados eliminado 2 kaiju en esta partida partidaza la verdad partidaza para mi la mejor partida que he hecho en este videojuego espero que a vosotros también os lo parezca ha ido muy bien bajamos y terminamos en lo alto este vídeo espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me os recomendéis a vuestros amigos además a vuestros enemigos pronto en el siguiente vídeo no me falléis no me falle poco no me falle no me falle